Ahora juega Superastro en tu celular, a través de la aplicación VagaTodo. Regístrate, recarga y juega con el astro que te hace millonario desde 500 pesos. Autoriza con juegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. 99 millones de pesos para todos ustedes, nuestros fieles compradores de la Lotería de Boyacá. Hoy sortaremos en nuestro primero de octubre de 2022, en el sorteo 44-35, nuestro premio mayor. Así que decimos que rueden las balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Apuestas Permanentes. Nuestro nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá juega más de 24. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. 4-0-0-4-40-04 de la serie 238. Verificamos nuevamente. 4-0-0-4 de la serie 238. Despachado de la ciudad de... Bogotá. Felicidades a la Fortuna Bogotano de esta noche, que es el ganador de 10 mil millones de pesos. En pantalla ustedes están viendo y vamos a verificar nuevamente el ganador de nuestro premio mayor de 10 mil millones de pesos. En GER tú juegas, tú giras y pagas con facilidad. GER está cerca, con ágil servicio, ven y lo tendrás. Y giras, recargas, apuestas en GER. Lo que necesitas está en GER. GER te ofrece soluciones multiservicios en un solo lugar. GER, soluciones en tus manos. Ingresa ahora mismo al Resultado de la Lotería.com Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al Resultado de la Lotería.com ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!